Si, ja, no es la verdad, tu y yo teníamos que hacer algo así Yo duré un tiempo pa' decirte, es lo que te quería decir Yo te lo quiero hacer hoy, hoy en la mañana Te lo hago en la mañana, te lo hago en la mañana En mi cama, en mi cama Te lo hago en la mañana, te lo hago en la mañana En mi cama, en mi cama Yeah, a mi me tienes ready, tu me haces feliz Sabes que eres mi mami, lo hago todo por ti Y yo con otra no lo haría, you don't want for me Eres one in a million, nadie se compara a ti Tu cuerpo a mi nos dice ahí como me ves a mi I'm feeling you so bad, quiero que te quede aquí I love the way you walk, baby, come here with me Debo enseñar algo nuevo que no te han hecho a ti Ven, vamos a hacerlo lentamente Quítate los heels y también los lentes Loosen up your head, then take off your dress Trépate encima de mí, you do it the best Fuck the rest, olvídate, never settle for less Shorty is a rider, no te voy a de estrés Esta noche de nosotros, aunque tú no lo crees I'm going way down, and I'ma get you wet Sé que te fascina como yo te amo Alcohol en el sistema nos prendió a lodo Tú eres la única que quiero, that's a dream come true You got the key to my heart, baby, dame el Te lo hago en la mañana, te lo hago en la mañana En mi cama, en mi cama, en mi cama Te lo hago en la mañana, te lo hago en la mañana En mi cama, en mi cama Estoy pa' ti y sé que lo ves, aunque a veces te pelee I'ma do you right tonight, hit el gus o te prende Sexy girl deja el show, when I'm in it make it flex Exudando cuerpo con cuerpo, provocando out of breath No te pueden imitar, you the H, mía, na' ma' Al cielo te voy a llevar, nunca te va a olvidar You must out from the sky, only one que quiero amar Ya no se diga, ma' I'm gonna show you, ma' Yo te dije a ti, que tú vas a ser mía Esta mañana, mamá Tú y yo, en mi cama Lito Kitty, no Mi visión de mixtape Sociedad del dinero Money and Broadway Yeah, yeah Y yo, en mi cama You know, you know, you know Tú y yo, en mi cama Y nadie me va a olvidar Okay, I need you know Kick me You know Gracias por ver el video.